Ya estamos de vuelta para hablar de Días de Fútbol. Forofo del Atlético de Madrid y guionista David Serrano escribió la comedia más taquillera de 2002, El otro lado de la cama. No pudo dirigirla, pero al año siguiente se resarció con un grupo de amigos que se resisten a crecer y deciden ahogar sus penas dándole patadas a un... Para quienes no conozcan la película, tendremos que decirles que Días de Fútbol es mucho más que una película de fútbol. Sí, efectivamente. La película comienza con la salida de la cárcel de Antonio, Antonio es un hombre violento. Han pasado 15 años y uno de los encantos de la película es ver ese repartazo de actores que luego han tenido unas trayectorias muy interesantes de Fernando Tejero, pero hace 15 grandes sorpresas de la película. Bueno, y el personaje también de Ernesto Alterio, que merece mención aparte. Sí, sin duda. El trabajo de todos los actores en esta película es estupendo, pero es cierto que destaca Fernando Tejero, llamó mucho la atención. Y con todos esos ingredientes en su momento, como decimos, hace 15 años, ¿fue un taquillazo? ¿Fue la segunda película más vista del 2003? La película se estrenó en septiembre y en diciembre ya la habían visto casi dos millones y medio. Bueno, eso pues es un premio sin duda impagable. Bueno, pues para un viernes, para terminar la semana, qué mejor que unas risas con Días de Fútbol. Gracias, Virginia. Gracias a ti. Inmadurez y amistad, desencanto y esperanza, amor y desamor. De todo esto nos habla Días de Fútbol. Atención, porque el partido comienza ya.